En Tulum se registra un saldo blanco tras fiestas navideñas. Las autoridades del municipio informan que durante este fin de semana en la que se festejó Nochebuena y Navidad, no se registró ningún incidente en todo el municipio de Tulum. El gobierno del municipio y las autoridades se están preparando para recibir los incidentes que se ocasionan en las fiestas de fin de año, pues los índices indican que es la fecha o el día en donde más se registran más accidentes, choques o peleas. 80% de los casos, el alcohol está involucrado, lo que genera que autoridades tengan que estar presentes para poder tomar el control de la situación, ya que muchas veces hay accidentes pero no hay culpables y hay choques o atropellamientos pero no hay conductores, sino que se dan a la fuga. Las autoridades del estado saben que la tranquilidad es una de las características que más representa al municipio de Tulum, por ello es una de las principales zonas turísticas del Caribe. mexicano solicitadas por los turistas tanto nacionales como internacionales, informó para Notivision, Saúl No.